Bueno, Chicago tuviste un comportamiento disímil, podríamos decir, y por otro terminó una pequeña baja, un dólar 50, dos dólares promedio, una harina que la posición marzo subió 31 dólares, pero ya no existe marzo, hay que mirar de mayo en adelante, con subas promedio de 8 dólares, y un aceite que tuvo una caída importante, promedio de 46 dólares la tonelada. Y la compensación, digamos, entre lo que subió la harina, que podía ser alcista para porotos, se vio totalmente anulada contra la baja tan virulenta del aceite, acompañando lo que ha pasado en el mercado del petróleo. Y es lógico, porque en el fondo el poroto de soja no es más que la materia prima de los otros dos subproductos, que son la harina y el aceite. Pesó más la caída del aceite, con 45 dólares, que la suba de la harina con 8, y terminó el poroto en Chicago perdiendo promedio más o menos 2 dólares por tonelada. Eso es el mercado de Chicago, ¿no? ¿Y las hojas cómo se comportó acá en el mercado local, teniendo en cuenta la incertidumbre generada por estos rumores de aumento de derechos de exportación? Y lamentablemente todo se hace mal, ¿no? Primero porque te la cerraron ayer, ¿qué suponíamos ayer? Hoy los rumores que están en todos lados. Hoy suben la retención de harina y de aceite y listo. Ahora resulta que estamos grabando esto y te encontrás con que todavía pasó todo el día, no tuviste ninguna definición, y eso lo único que hizo es pegarle de lleno al mercado local, en donde una soja mayo, la nueva cosecha, que ya la tenemos en la puerta, falta mes y medio más o menos, terminó perdiendo 19 dólares y medio, por encima del cálculo que podrías hacer, que daría promedio 16, que podría caer en virtud del traslado de ese 2% de harina y aceite al poroto de soja. Pero bueno, como todo se hace mal, ahí estamos. Por supuesto que esto también te termina arrastrando el resto de los productos, pero en principio lo que sucedió hoy, 16 dólares abajo la soja disponible, 19 dólares y medio abajo la soja mayo. ¿Esto tiene que ver con la fuerte influencia política que tiene la Argentina? ¿Digamos que cada vez que hay una medida en contra del campo se distorsionan los mercados? Siempre te pasa eso, la incertidumbre. Si cerraste ayer, si la suba es del 2, salvo que estén pensando en otra cosa, o salvo que esto sigan siendo jugadas. Recuerden que en diciembre, diciembre creo que fue, no me acuerdo bien, creo que sí, cuando amagaron con el maíz, tuvimos unos días cerrados y después abrimos y resulta que no hicieron nada porque se encontraban que del otro lado la reacción era muy grande. Ahora está habiendo la misma reacción del otro lado. Si pasara lo mismo y el mercado vuelve a tomar su estado normal mañana o pasado, bueno, pero en el medio del año lo producís igual. Pero ¿por qué hoy, durante todo este día de hoy, no tuvimos la... Ya directamente abrí con lo que vas a hacer y se acabó, si vas a hacer algo. Esto de cerrar el domingo, un domingo aparte, cerrar el domingo a la tarde, pasar todo el lunes, pasó toda la rueda y no se dijo absolutamente nada oficialmente y la verdad que es poco profesional, poco ético, poco todo lo que quieran llamarlo, pero bueno, nos tienen acostumbrados a estas cosas, la falta de palabra, ¿no? Todo lo que se ha dicho en las últimas semanas, la visita a Coagro, las uvas del combustible hoy, el fideicomiso de trigo y maíz, en fin, todo mal. Entonces la predisposición general, como la estoy teniendo yo por como me estoy expresando, es general, o sea, producís algo mayor a lo mejor al impacto que tiene que tener. Pero bueno, es lo que está sucediendo hoy. ¿Con el maíz qué pasó en el mercado internacional y también acá? El maíz en el mercado internacional tuvo una baja de promedio de 5 o 6 dólares, que se terminó reflejando en el mercado local, con baja de 5 o 6 dólares en la posición de lo que serían los maíces tempranos, donde más está golpeada la producción, lo que es entrega abril sobre todo, y mientras que la posición julio en adelante, que es donde teóricamente mejor tenemos el caudal productivo, la caída fue de 8 dólares. Y si me vas a preguntar por el trigo, te digo, cerró con promedios de baja en Chicago de 3 dólares para la posición mayo-julio, se acentúan las bajas sobre el año que viene, pero bueno, eso todavía es más especulativo porque te estoy hablando de marzo. Y en el mercado local, sufriendo el fideicomiso y sufriendo también la posibilidad de que esto, que lo que estamos viendo que está sucediendo con el aceite y la harina, ¿por qué descartar que los tres puntos que faltan en maíz y en trigo te los pongan? ¿Cómo termina esta historia? Perdiste 11 dólares en el mercado disponible de trigo para todos los puertos y perdiste 10 dólares en la cosecha nueva en el día de hoy en el mercado local. Con un agravante, te diría. Gran parte de la exportación retirada, tanto en maíz como en trigo, fábricas de girasol que se corrieron todas, hoy no podías vender girasol cuando hasta el viernes el girasol era la BD del mercado argentino, con soja te pasó lo mismo. Entonces, realmente, cuando vos analizás todo ese componente, de un momento, digamos a nivel mundial, más allá de estas caídas que estamos viendo, espectacular para colocar trigo, para colocar maíz, tener las exportaciones cerradas, tener ese fideicomiso. Ya con el trigo no lo hicieron en octubre. El mejor momento del trigo en el mundo fue octubre y acá estábamos cerrados, sin haber alcanzado ni los 14 que tenemos hoy. Estábamos en 6, 7 millones de toneladas. Entonces, todo mal. Y cuando haces todo mal, producís esto. Que el mercado se caiga, que se le caiga al productor la rentabilidad.